Hola chicos, somos el equipo Tercio Superior y hoy vamos a contarles por qué deberían unirse a Profe Plus en el aula. Porque nos piden muchos requerimientos iniciales. Porque queremos trabajar en equipo. Porque tendremos la libertad de dar nuestras opiniones sin temor. Porque es sencillo, eficiente y eficaz. Somos Creatón, somos Profe Plus.